¡Suscríbete! Esto ya no me gustó, ya no quiero ser tu amor No me digas que esta noche quieres verme porque solo estoy mejor Esto ya no me gustó, lastimaste el corazón No me salgas con que quieres mi perdón, después mañana otra vez no Y me reclamaste y sola me dejaste, dijiste que no te di un beso cuando tú llegaste Ahora yo te pido, vivamos en mi nido, me dices que mañana ahora no Esto ya no me gustó, ya no quiero ser tu amor No me digas que esta noche quieres verme porque solo estoy mejor Esto ya no me gustó, lastimaste el corazón No me salgas con que quieres mi perdón, después mañana otra vez no Esto ya no me gustó, ya no quiero ser tu amor No me digas que esta noche quieres verme porque solo estoy mejor Esto ya no me gustó, lastimaste el corazón No me salgas con que quieres mi perdón, después mañana otra vez no No me salgas con que quieres mi perdón, después mañana otra vez no